Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo videíto de novedades o super videíto deberemos llamarlo porque tiene un vídeo que no tiene despedicio desde el principio hasta el final Super vídeo de novedades, que voy a ir rapidita porque tengo mucho mucho que enseñaros pero os voy a contar lo más importante del vídeo de hoy y es que hoy es San Valentín o el día de los enamorados, como cada uno quiera llamarlo pero vamos a tener algo especial por este día importante y es que todas las cositas que vais a ver novedad de hoy vienen con descuentito, descuentito especial San Valentín así que lo vais a tener todo en la web, todos los descuentos en cada una de las prendas y para que aprovechéis y alegréis este día y nos autorregaremos porque también nos queremos a nosotras mismas, hay que quererse mucho a sí mismas así que autorregalito por San Valentín y con super precio así que lo dicho, vienen muchísimas novedades de todo un poco, de todo lo que me pedisteis ayer en la cajita que os puse así que vamos a ello, lo primero que os enseño, mirad mirad que blazer más bonita preciosísima, en tejido tweed y luego tiene un tejido, esta parte de la solapa que es preciosísima mirad que color más ponible viene con los bolsillitos aquí afuera también exteriores, chulísimo toda entera, forradita por dentro super bonita, viene tallita única, da talla hasta 42 sin problema y bueno, ya veis que queda espectacular ¿con qué la he combinado? bueno, pues la he combinado con este nuevo no puedo llamarlo ni jerseycito, ni camiseta, ni camisa porque es una mezcla entre esas tres cosas mirad, me voy a quitar la blazer para que la veáis bien yo la llevo un poquito metida en el pantalón para que veáis, bueno, pues el pantalón que es monísimo, también novedad pero bueno, la voy a sacar para que veáis el largo esta es típica parte de arriba que te pones con todo más arregladita, menos arregladita con maquero, con un pantalón más sport con faldita, con todo bueno, además tiene un tejido, ya os digo que no llega a ser ni algodón, ni punto, ni gasita bueno, tiene un tejido espectacular que además mirad que caída más bonita super bonita también por detrás el larillito lleva esta pinzita aquí en el cuello bueno, pues que hace que de sueltecita super bonita, vienen un montonazo de colores tallita única, talla hasta XL sin problemas ¿qué he hecho yo? pues la he doblado un poquito para adentro y la he metido por dentro para que veáis este maravilloso nuevo pantalón maquero que nos ha llegado, que es una divinidad viene con los bolsillitos de los lados con dos botoncitos aquí que hacen esta parte así como efectos fajitas churísimas luego, como veis, la pierna ancha que es la que más se lleva esta temporada yo le he puesto la gotita buenísimo viene por talla de talla S a talla XXL así que lo tiene todo tiene elastiquito, el tejido pero además recoge super bien por detrás con su bolsillito que queda buenísimo así que bueno, primer conjuntito de este vídeo San Valentín con descuentitos y empezamos bueno, mirad ahora qué maravilla de conjuntitos traigo, mirad qué camisa puede ser más bonita esta camisa mirad, lleva el cuellecito así con este piquito todo el nido de abeja enterito con este volantito en el lado en el lado, en el hombro, perdón y el puñito, mirad qué preciosidad con el puñito nido de abeja como veis, es así un corte un poquito peplum y en la parte de detrás queda más larguita que queda buenísima lo de detrás, como veis, no lleva nido de abeja pero con esta parte ajusta la talla que ya veis que la tallita hasta ahí quiere vienen un montonazo de colores tiene además un tejido que no es tejido de camisa es un tejido así como mezcla entre gasita y lino preciosísimo y bueno, aprovecho para ponerlo que me parece que queda chulísimo con el jean nuevo de los dos botoncitos como decía chulísima vienen un montonazo de colores de tallita esta de aquí quiere y le vamos a poner ahora una cosita que la vamos a terminar de hacer ya perfecta mirad qué maravilla de blazer le he puesto a este conjunto para terminarlo de hacer ya preciosísimo es súper bonita nos acaba de llegar viene entera cerradita por dentro con sus solapitas las hombreritas como veis lleva la manga aquí un poquito remangada en el botón pero se la voy a soltar de un ladito para que veáis como queda ya veis que no es manga manga larga del todo viene con un doble así que queda un poquito recogidita y en este caso es perfecto para que se vea la muñeca de la camisa esta chaqueta hay detallita única data ya está cuarentena aproximadamente viene en este tono beige viene en color gris en color negra bueno vienen unos colores chulísimos esta en concreto bueno esta es la típica chaqueta que por lo menos aquí ahora ya te pone todos los días si quieres un poquito más arregladita o menos según lo que lleves puesto con el resto del look y lo complementas perfectamente y quedas chulísima después cada semana santa para un poquito más arreglada perfecta también así que como veis es una auténtica joyita que me decís ahora de esta maravilla de conjunto que os traigo que es que desde arriba abajo es una monadita lo mires como lo mires mirad lo primero que llevo puesto es esta nueva rebequita mirad que lacito tan mono lleva cerrándola deciros lo mejor que tiene es que es reversible es decir yo la llevo por ejemplo ahora con los lacitos para adelante pero ahora vais a verlo al contrario y se puede llevar también con los lacitos de detrás que queda buenísimo de bajito pues le he puesto la primera que os enseñaba que no quiero deshacer los lacitos la primera que os enseñaba del fruncecito metillito por la cintura pero es que mirad que faldita mirad que es chulada de falda midi con la aperturita en medio pero como veis una aperturita que no es muy alta para que sea más cómoda estos bolsitos cargos chulísimos en los laditos y viene con el cinturón incluido con esta hebilla cuadradita super chula bueno mirad como veis como queda el conjuntito con la rebequita debajo llevo pues está la del plieguecito y con la faldita la faldita viene en un montonazo de colores de tallita hasta 42 la rebequita y el blanquito de abajo viene tallita única pero de talla hasta XL lo dicho voy a darle la vuelta para que veáis como queda con los lacitos por detrás bueno y así como os decía veis como queda al contrario yo en este caso le pondría debajo en lugar de este una camisa para que salieran los pollecitos por aquí pero mirad que espalda que monísima espalda tiene el jerseycito es que no puede ser más bonito además en este color verde agua tan precioso pero es que hay un montonazo de colores vais a tener todos los colores en la web la fotito para que se les tiene el que más gusta que además un tejido el jerseycito súper gustoso y bueno pues como veis es una maravilla monísima la faldita es súper cómoda un tejido comodísimo también que recoge muy bien que también hay más colores y lo vais a ver en la web así que es un conjuntazo de bien bueno ¿qué me decís ahora de esta maravillosa camisa que os traigo? mirad qué monedilla más mona lleva el cuellecito mao como ven así como un poquito volantito las aretitas en toda esta parte preciosa con este volantito en el hombro es que es una divinidad este tipo de camisa que te pongas lo que te pongas debajo llevas arregladita porque solo la camisa viste preciosísima tiene además un corte aquí con las pinzas que favorece mucho porque se queda sueltecito y luego por detrás mirad el largo tan bonito que tiene bien y tallita bonita la talla está aquí sin ningún problema súper bonita la he combinado con el jean nuevo de los dos botoncitos que me parece que le va ideal es muy bonita también para meter por dentro porque al llevar el corte aquí hace que esta parte quede por dentro muy bonita mirad la monería que le voy a poner encima para terminar de completarla mirad que monería de bomber os traigo es tiempo de bomber ahora chicas con las camisas y todo así quedan bonísimas y mirad esta que bonita es que diseño tan bonito lleva esta parte estampadita luego el cuellecito así como en un doradito muy sutil la parte de abajo igual la muñeca lleva su primallerita de estas exteriores que quedan muy monas por si la queréis llevar cerradita por si la queréis llevar así un poquito dobladita para abajo con la camisa de bajito abierta bueno este tipo de bomber es que se usa un montón se pone mucho yo sé además que os encanta y que si encima tiene este estampo tan bonito es que ya lo tiene todo viene tallita única la talla está XL y bueno pues como veis hace un conjunto súper chulo con la nueva camisa el pantalón vaquero y la bomber nueva mirad ahora que maravilla de conjuntito su adverita que es monísima lleva las letritas estas en doradita luego este labio es chulísimo así como con con animal print súper bonita en blanquita yo me la he puesto con la faldita que os enseñaba antes que me parece que queda súper chula pero esta su adverita por ejemplo por fuera para las falsas camisas es chulísima y a cada una como quiera ponerse se puede combinar de mil formas con vaqueritos con falditas tipo así con falditas vaqueras bueno con un pantalón más de vestir para darle un toque un poquito más casual tiene un montón de posibilidades mire y tallita única la talla está XL y yo me he enamorado previamente de ella mirad ahora qué maravilla de camisas os traigo a mí esto de que se haya puesto de moda las camisas las pleises todo eso con alguna cosita por aquí es que me parece una una no un acierto impresionante mirad esto a simple vista puede ser una camisa normal de estas que es más larguita por detrás porque con los leyes queda súper chulo con los paqueros también pero claro ahora le pone esta maravilla en el hombro que mirad qué preciosidad de adorno lleva con esta flor tan bonita y es que la hace en una camisa súper original diferente y preciosísima en esta manga me he dejado la manga larga para que veáis lleva su botoncita aquí aquí me la he remangado para que le deis también o sea para que veáis la idea remangada esta camisa metida por dentro con alguna faldita o un pantalón alto de los que traemos últimamente queda buenísima también viene en diferentes colores creo que en este tono en celeste en negra bueno color súper bonito esta blanca es que es un básico que tiene además un súper precio y hoy más porque os recuerdo que todo lo que estáis viendo tiene descuento de San Valentín así que chulísima viene tallita única data ya está aquí como veis sin problema y me la quedo pero ya y que me decís ahora de esta maravilla de conjuntitos me he pedido como un montón conjuntitos sport conjuntitos así para llevar todos los días para ir cómodas pero chulísimas bueno pues por aquí tenéis uno de ellos mirad que monería con estas letritas el fondito de la sudadita es blanquito con rayitas rosas las paladitas rosas y luego como veis el pantalón está ya altito lleva este cordoncillo además de ser elástica la cinturilla y los bolsillitos a los lados como veis el pantalón queda despegadito buenísimo viene tallita única la talla hasta aquí de simple neum porque la tallita y viene en un montonazo de colores que no os podéis imaginar pero uy me caigo pero un montón montón este rosita en verdecito en verde agua en rosa más fuerte en camel en azul en negro es que viene en un montonazo de colores yo llevo la mano un poquito remandada pero es manita larga y bueno es buenísimo para llevar con las falsas camisas súper chulo para llevar la sudadera con otra cosita o el pantalón súper combinable un súper precio de un tejido súper bueno todo todo súper así que no se lo puede pedir más y encima lleva la palabra del día así que con un tazo bueno y mira ahora el con un tazo que os traigo me encanta no me puede mostrar mirad que sudadera más buena no puede ser además sueltecita súper cómoda tiene un tejido así de felpita uy de felpita de felpita pero comodísimo para llevar mirad que chulo que queda con la falsa camisa en este caso nos ha llegado es rayita pero en rosita esta no la habíamos tenido nunca y mirad que chulo que queda con los vaqueritos con la mamita le ponemos una falsa camisa es chulísima pero esta sudadera con camisa o con el cuello es falso también que también lo hay en rayita bueno queda buenísimo como sabéis la falsa camisa llevo unos botoncitos que se pueden abrir o cerrar yo los llevo todos cerraditos y bueno lo he combinado con este pantalón que como lo llevo tapadista no se va a ver bien pero ahora lo voy a combinar con otra cosa para que lo veáis bien pero mirad que chunada que pierna más chuna tiene el pantalón y lleva una de las tendencias de esta nueva colección que es ese ese falso como lo podemos llamar ese dobladillo como superpuesto que se lleva un montón en esta nueva colección así que nada como os digo la sudadera dio un montonazo de colores esto vais a tener en la web en algunos casos combinan el lazo en otro todo en otros casos esto lo tengo todo la tarita única hasta allá hasta ahí quiere la falsa camisa la tenéis también ya en la web y el pantaloncito vaquero que ahora os lo voy a enseñar con más detalle mirad que bonadita lo que os traigo ahora con un tanto total bueno esta sudadera es que es una maravilla porque mirad lleva toda esta parte como veis entrellido de sudadera chulísimo pero lleva añadido el cuello lleva añadido los filitos como si lleváramos una camisa debajo y esta parte de abajo pero todo está incluido en la sudadera va todo juntito como veis y es comodísimo porque aquí no nos tenemos que poner nada más es súper cómoda de llevar porque en esta parte al no llevar camisa se hace mucho más cómoda así que lo tiene todo viene además en un montón de colores tallitas únicas data y hasta XL y es como veis una monedilla y el jeans que os decía antes de nuevo mirad que chulada a ver que colores lazadas chulísimo tallecito alto que sienta espectacular con los bolsillitos a los laditos y la lazonita del mismo tejido del pantalón recoge súper súper bien viene por tallitas hasta doble XL y bueno como veis tiene un corte que queda monísimo para las bandas para combinaciones así como la que yo llevo puesta con esta sudadera que me parece súper chula para el día a día le ponemos ahora algo encima un chaleco sin manga lo que queramos y ya vamos vestida así que otra combinación súper chula el pantalón maquero hacerle caso que es una joya como los pantalones que estamos traiendo últimamente que ya sabéis que yo os lo digo pero que vosotras muchos me escribís también diciéndomelo pues este y el otro que os enseñaba antes son dos así también chulísimas lo único que me decía ahora de este maravilla de conjuntito es por mirar lo primero el colorazo que tiene más mono bueno la sudadera está además súper chula porque lleva la cremallerita aquí en esta zona la podemos llevar un poquito abierta ponerle el falso cuello debajo falsa camisa también o dejarla así como está porque es que es chulísimo ese cueñecito y la caída y la caída que tiene queda buenísima después como ve la sudadera es amplia viene tallita única pero no está aquí y el pantalón tiene el tallantito con la cinturilla de goma y los bolsillos a los lados que ya veis que queda buenísimo así tal cual queda súper chulo con las gambas pero si le metemos esos toques como os comentaba del cuellecito o de una camisa debajo o de la parte de abajo de la falsa camisa en rayita en lisa queda súper chulo también vienen un montonazo de colores voy a tener la fotito en la web con todos los colores y bueno pues ya digo que es un conjunto súper chulo para ir cómoda para todos los días para darle un toque diferente para darle un paseo tiene un montón de posibilidades y después la sudadera la podemos aprovechar y usar de otra forma con otras partes de abajo el pantalón igual bueno yo estos conjuntos es que le veo un montón de posibilidades distintas bueno y pasamos ahora a esta parte del vídeo que yo sé que mucho os encanta que es los modelitos de evento que nos van llegando cada semana los modelitos por llamarlo de alguna forma porque menudo modelazos que nos están llegando mirad que preciosidad de vestido que me voy a caer ya empiezo con otro piezo en la alfombra que mira que la cambié pero esto esto no para bueno mirad hombrerita preciosísima mirad el frunce que lleva en todo el vestido por aquí por esta zona así hace como un rombo y el alrededor es todo fruncido ¿qué hace? pues que hace como veis un efecto modelador preciosísimo luego el fruncito llega hasta bajito corte mini y bueno ya veis como sienta tiene unos colores impresionantes además preciosísimo con diferente combinación de colores y bueno este viene en tallita única no mentira SM y no recuerdo bien bueno el abuelo vaya a tener bien creo que es SM MILXL no estoy muy segura pero creo que sí viene en punto seda en un punto de seda de estos que recoge y que bueno que estiliza una barbaridad ya lo estoy viendo y queda buenísimo tiene en la parte de detrás que lo veréis el otro día que nos enseñara por detrás pues como veis es cerradito lleva una aperturita para que andemos más cómodas y bueno pues como veis queda espectacular preciosísimo para cualquier evento que tengáis para mami de comunión es precioso muy muy elegante y bueno pues esta es la primera propuesta de evento que os traigo en este vídeo que no os voy a gustar más y que me decís ahora de este maravilloso conjunto que os traigo y de cualquier cosa más mona más elegante más diferente bueno es que es una monadita el conjuntito se compone de esta parte de arriba que es como una especie de levita que lleva estos lacitos preciosos cerrándolo luego se abre y en la parte de abajo lleva un pantalón recto así como un poco palazo del mismo tejido del mismo color y del mismo todo mirad que cosa más mona de conjunto que no puede ser más ideal además en este monado preciosísimo viene viene por tallas SM y LXL en dos tallitas es un crep elástico comodísimo de llevar además para mami de comunión para cualquier evento yo le he puesto el estileto pero este conjunto con una sandalia bonita ya además de cara a primavera o con un zapatito cerrado como cada uno os guste es que viste con todo el pantalón además está de alto recoge súper bien y vamos que vamos con él comodísima y buenísima y de todo así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo espero que os guste mucho la sorpresita la iniciativa de que sea novedades con un descuento especial por el día de San Valentín ya que ha coincidido que en este día tan amoroso tengamos vídeo de novedades así que nada que espero que os haya gustado muchísimo que os mande un besazo enorme que muy gracias por estar ahí cada semana que tengáis un día maravilloso y que nos vemos en el próximo vídeo así que adiós